Bienvenidos a unprofesor.com Hoy vamos a resolver sistemas de ecuaciones con logaritmos Entonces, tenemos dos sistemas y vamos a ver cómo los resolvemos Empezamos con el primero, ¿vale? El primer sistema tenemos logaritmo de x más logaritmo de y igual a 3 Logaritmo de x menos logaritmo de y igual a 1 ¿Vale? ¿Qué podríamos hacer? Pues podríamos, por ejemplo, aplicar las propiedades, ¿vale? Que la de la suma nos dice que sería el producto Y la de la resta nos dice que sería la división Pero no sé si pudiéramos llegar al resultado Cuando vemos un sistema así Que vemos que esto es lo mismo, esto también Y esto es un número absoluto normal Pues, ¿qué método se nos ocurre? El método de la reducción, ¿vale? Que el método de la reducción es hacer una raya y sumar o restar Y si queréis multiplicar por 2 o por 3 porque vaya bien, según convenga, ¿vale? ¿Aquí qué nos conviene? Pues podríamos, por ejemplo, multiplicar por menos 1, ¿vale? Y sumar esto con esto O directamente multiplicar por 1, o sea, no hacer nada Sumarlo porque esto, como es positivo, esto es negativo y así nos iría Por lo tanto, si sumamos Logaritmo de x más logaritmo de x Tendremos 2 logaritmo de x Logaritmo de y menos logaritmo de y Más 0, nada, ¿vale? Nada Y aquí 3 más 1, 4 Por lo tanto, logaritmo de x será 4 entre 2 Y esto es igual a 2 Por lo tanto, si logaritmo de x es igual a 2 ¿Qué número elevado, o sea, 10 elevado a 2, cuánto da? Porque esto sabemos que es un 10, que es la base, ¿vale? Pues 100 Por lo tanto, ¿esto qué es? Esto es x El x es 100 Ya hemos resuelto cuánto vale x ¿Cuánto vale y? Pues podemos coger la ocasión que queramos Esta o esta, ¿vale? Vamos a coger, por ejemplo, esta de aquí abajo O esto de aquí, 2 logaritmo de x, igual, ¿vale? Lo que queráis Bueno, esta no se puede coger Porque esta es la que hemos utilizado para saber cuánto vale x, ¿vale? Y aquí no está ahí Tenemos que coger una que tenga la y, ¿vale? Entonces, pues si cogemos la segunda Por ejemplo, ¿vale? Pues tendríamos que Logaritmo de 100 ¿Vale? Porque x es 100 Que es 2 Menos logaritmo De y es igual a 1 ¿De acuerdo? Entonces, continúo aquí arriba, ¿vale? Esto lo paso al otro lado y esto al otro lado Con lo que Logaritmo de y ¿Vale? Será igual a 2 Menos 1 Es decir, 1 Por lo tanto 10 A la 1 ¿Cuánto es? 10 Esto es lo que vale y Por lo tanto Ya hemos resuelto el sistema ¿Vale? Solo hay una solución Perfecto Pues lo ponemos x es igual a 100 Y es igual a 10 ¿Vale? Vamos a ver el segundo sistema Porque claro, no siempre nos van a poner Un sistema tan fácil, ¿no? Pero si vemos que esto es como esto Pues podemos utilizar el sistema de la reducción Que es un sistema muy rápido Y muy fácil ¿Vale? Siguiente Logaritmo de x Más logaritmo de y Igual a 2 X Menos y Igual a 20 ¿Vale? Pues Esto Por ejemplo ¿Qué podemos hacer? Aplicar la propiedad ¿Por qué? Porque no podemos hacer el sistema de reducción Porque no tenemos logaritmo de x O logaritmo de y Tenemos x y Y aquí Pero que esto un poco mal Logaritmo de x Más logaritmo de y ¿Vale? No podemos Tenemos que tener o logaritmos O números Pero todo junto no ¿Vale? Entonces por ejemplo Aquí podemos aplicar la propiedad De la suma Que nos dice Que será Logaritmo de x por y ¿Vale? Pues Logaritmo De x por y Será igual a 2 ¿Vale? ¿Esto qué significa? Pues Que x por y Será igual Que 10 a la 2 ¿Vale? Y esto es 100 Entonces Si x por y Es 100 Puedo despejar x Despejar y Y ya sustituirlo aquí Y ya resolver el sistema ¿Vale? Entonces Por ejemplo X es igual a 100 entre y ¿Vale? Pues Vamos aquí Y decimos 100 entre y Menos Y Igual a 20 ¿Qué método estoy utilizando? El método de Me voy aquí De sustitución ¿Vale? El de antes era el de reducción Aquí el de sustitución ¿Por qué? Porque es el que más me conviene Pero si queréis También se podría resolver De otra manera Pero sería más largo ¿Vale? Entonces Sacamos factor común ¿Vale? Pues ¿Cómo lo sacamos? Pues 100 por y Entre y Menos y Al cuadrado Igual a 20 y ¿Qué he hecho? Multiplicar Todo esto por y Todo esto por y ¿Vale? Entonces Esto se va con esto Y me queda una ocasión de segundo Grado ¿Vale? Que la tenemos que resolver Pues tendremos Y al cuadrado Más 20 y Menos 100 Igual a 0 ¿Vale? Esto lo he pasado al otro grado Y esto también ¿Vale? Pues bueno Paso en el segundo grado Menos B Menos 20 Más menos 20 al cuadrado Menos 20 al cuadrado 4 por A 1 por C Menos 100 Entre 2 Por 1 ¿Vale? ¿Y esto a qué es igual? Bueno Vamos a mirar Menos 20 Más menos 20 al cuadrado 400 4 por 100 4 por 100 Más 400 Entre 2 Y esto es igual A Menos 20 Más menos Raíz de 800 Entre 2 Y si ponemos Raíz de 800 En la calculadora Nos sale 20 Raíz de 2 ¿Vale? Entonces tendremos Menos 20 Más menos 20 raíz de 2 Entre 2 ¿Vale? Podemos dividir 20 entre 2 Y 20 entre 2 ¿Vale? Y nos quedará Menos 10 Más menos 20 raíz de 2 ¿Vale? Este es el resultado De La I Tenemos dos soluciones Menos 10 Menos 20 Y Menos 10 más 20 ¿Pero qué pasa? Que Menos 10 menos 20 Por raíz de 2 Es un número negativo Por lo tanto No se cumple el logaritmo Por lo tanto Vamos a decir Que nuestra I Será 20 raíz de 2 Menos 10 Porque esto Si lo calculáis Sí que es un número positivo ¿Vale? Pero Menos 20 Será negativo Y no ¿Vale? ¿Qué nos falta? Pues a ver cuánto vale X Vamos a mirarlo ¿Cómo calculamos X? Por ejemplo Con esta ecuación X es igual A 20 Más I ¿Cuánto es X? 20 raíz de 2 20 raíz de 2 Menos 10 ¿Vale? 20 menos 10 10 Pues será 10 Más 20 Raíz de 2 ¿Vale? ¿Vale? Por lo tanto La solución Será que I Es igual a 20 raíz de 2 Menos 10 Y que X Será igual a 10 Más 20 Raíz de 2 Vale Esto ya lo quitamos ¿Vale? Y ya está Y ya hemos resuelto Los dos sistemas Entonces Como veis es muy rápido Muy sencillo Pero tenemos que saber bien Qué método se va a aplicar Si reducción Sustitución O igualación Que es otro método Que seguramente también conoceréis Bueno Muchas gracias por ver este vídeo Si tenéis cualquier duda O comentario Podéis comentar en la web Y si queréis practicar Tenéis soluciones De sistemas de ecuaciones Con logaritmos Debajo de nuestro Web Unprofesor.com Para que los hagáis ¡Gracias!